¡Vamos, vamos! Los posicionamientos de carrera. Tocás allá. Viniste a la toma. Eso. Bien. Bajo. Quiero tocar. ¿Caigo palo o no? No, no. Bien. Eso. Bajo. Eso. Bien. Bajo. Tengo una bata. Una más. Bajo. Bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Seis. Diez. 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 Dos. Uno. Dos. Tres. Tres. Wartos. Bienvenidos a Córdoba. Por favor permanezcan sentados con el cinturón de seguridad ajustada. Les recordamos, no olvidar sus efectos personales a bordo, teniendo especial precaución al abrir los compartimentos y no fumar a encontrarse por fuera del edificio terminal. En nombre de aerolíneas argentinas y miembro de la Alianza Skyki, nos despedimos de ustedes, confiando que hayan tenido una experiencia agradable y interesa recibirlos nuevamente a bordo. ¿Puedes decir un saludo para el autor? ¿Perdón, Eugenia? ¿Salud, Chiquita Romero? Un beso. ¡Ojarra! ¡Vamos, vamos! ¡Ojarra! ¡Gracias! ¡Gracias, Maestro! ¡Gracias, Maestro! ¡Vol! ¡Vol! Aquí, encima, aquí. ¡Gracias, Maestro! Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias, Maestro! ¡Gracias! ¡Gracias!